...de la región de Pasco, para mitigar, para remediar juntos con el gobierno regional y el Estado peruano, a través del gobierno nacional, solicitamos un presupuesto extraordinario, señor Presidente. Y para nuestros agricultores, apóyanos con los canales de irrigación, señor Presidente. Apóyanos también, señor Presidente, en esta tierra minera de Huaricapcha, de Daniel Carrión, la construcción de la Facultad de Medicina Humana, señor Presidente. 51 años de creación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, sin Facultad de Medicina. No hay médicos en la región de Pasco, vienen de la costa y se regresan aproximadamente antes de cumplir un mes, señor Presidente. También pedimos, señor Presidente, la construcción de los colegios emblemáticos en la región de Pasco. Y gracias a la Ministra, hemos tenido más de 22 millones de presupuesto y estamos en la etapa de iniciar la ejecución, señor Presidente. Presidente, un saludo cordial para usted, de todos los pobladores de la región de Pasco, para los señores ministros de Estado. De verdad, cuánto hubiéramos querido tenerle aquí, en esta tierra cafetalera de Villarrica, pero sin embargo, las inclemencias del tiempo y el traslado, la parte logística que tenemos, Presidente, no ha sido posible. En ese sentido, Presidente, felicitamos, agradecemos a la Comisión de Avanzada de este Palacio de Gobierno, en especial a la Secretaria General de Palacio, a la doctora Marielena Juscamaita, quien ha hecho todos los esfuerzos en apoyarnos, al señor Alcalde, a los alcaldes que han venido desde la frontera con Huánuco, señor Presidente, desde la frontera con Ucayali, en la selva, han venido para escucharle y nosotros agradecemos. Y el día 27, señor Presidente, estaremos en Palacio de Gobierno a la hora que usted nos fija, señor Presidente. De verdad, mis agradecimientos, un saludo cordial, fraterno, de todos los pobladores de la región de Pasco, a usted y al Consejo de Ministros. Que Dios bendiga su gestión, señor Presidente, y de todo el Consejo de Ministros. Bendiga su gestión, señor Presidente, y de todo el Consejo de Ministros. Bendiga su gestión, señor Presidente. Por tus palabras, por las preocupaciones, solicitudes y demandas que me parecen que son legítimas y que corresponden a un presidente regional que está identificado con su región. A continuación vamos a escuchar la declaración, ¿no? El acta de acuerdos lo va a leer el Secretario del Consejo de Ministros y al final terminaré dando unas palabras. Muchas gracias. Acta de acuerdos del quinto Consejo de Ministros descentralizado realizado con la región Pasco. El día 21 de diciembre se desarrolló el quinto Consejo de Ministros descentralizado en teleconferencia con el Auditorio de la Casa del Adulto Mayor de Villarrica con el objetivo de concertar entre las autoridades del Gobierno Nacional, Regional y Local las principales necesidades y demandas de Pasco, estableciéndose los siguientes consensos para el desarrollo estratégico de la región. Desarrollo estratégico. Desarrollo integral de la región Pasco. Las autoridades nacionales, regionales y locales presentes en el quinto Consejo de Ministros descentralizado expresaron su satisfacción por los acuerdos alcanzados a través de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral de la Región Pasco, lo que va a permitir la ejecución de diferentes proyectos que priorizan al agua y el saneamiento, al respeto del medio ambiente, en una nueva relación con las actividades extractivas, lo que implica un nuevo modelo de diálogo constructivo y positivo en beneficio de la población. En el ejercicio 2013 se convocará la licitación de las obras del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento para el Fortalecimiento Institucional Integral de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Emapa Pasco, con un monto de inversión de 155.600.000 nuevos soles desarrollado en los distritos de Llanacancha, Simón Bolívar y Chaupimarca, de la provincia de Pasco, beneficiando a más de 64.000 habitantes. 2.2. Saneamiento Rural En el ejercicio 2013, primer trimestre, se culminarán los expedientes técnicos de las dos obras de los proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, con una inversión de 3.700.000 nuevos soles ubicados en las localidades de Iscosacín y de Socorro, distritos de Palcasu y Ninacaca, provincias de Oxapampa y Pasco, beneficiando a 11.000 habitantes. 2.3. Proyecto Tambos En el ejercicio 2013, se culminará la construcción de seis tambos con una inversión de alrededor de 1.900.000 nuevos soles. Desarrollados en las provincias de Pasco, Oxapampa y Daniel Alcides Carrión. Su habilitación y puesta en funcionamiento permitirá de manera inmediata intervenciones en mejoramiento de viviendas y provisión de agua y saneamiento a la población rural. Además, con los tambos, se garantiza la presencia del Estado en salud, educación, justicia, seguridad, comunicaciones e inclusión social, beneficiando a un total de 12.170 habitantes. 2.4. Programa Mejoramiento Integral de Barrios En el ejercicio 2013, segundo trimestre, se culminarán cuatro obras de mejoramiento de barrios, con una inversión que bordea los 8.200.000 nuevos soles, desarrollados en los distritos de Villarrica y Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, y el distrito de Chacayán, en la provincia de Daniel Alcides Carrión. En el ejercicio 2012, ya se han culminado dos obras en los distritos de Pozuzo y Chacayán. Punto 3. Interconexión Vial 3.1. Carretera Canta-Guayay En el ejercicio 2013, segundo trimestre, se iniciarán las obras del proyecto de rehabilitación y mejoramiento con carpeta asfáltica en caliente del tramo Canta-Guayay, de 96 kilómetros de longitud total, de los cuales 13 kilómetros pertenecen a Pasco, con una inversión de 416 millones de nuevos soles, de los cuales corresponden a Pasco 57 millones de nuevos soles, a través de Provías Nacional. Esta carretera integra los departamentos de Pasco y Lima. Esta carretera, además, ha sido considerada como piloto dentro del denominado Contrato, Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio, CMC, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y Recursos Ordinarios del Tesoro Público, el cual comprende su mantenimiento durante 8 años. Además, se incluye el mantenimiento de los tramos Lima-Canta-Guayay, Cochamarca-Vico, en Palme Ruta 3N, con 45 kilómetros pertenecientes a Pasco y una inversión en la región de 29 millones de nuevos soles. 3.2. Carretera Puente-Reiter, Puente-Pau-Cartambo, Villarrica, con un total de 39.4 kilómetros. En el ejercicio 2013, segundo trimestre, se culminará la construcción de la carretera con una longitud de 39.4 kilómetros, de los cuales 22 kilómetros pertenecen a Pasco, lo que incluye la construcción de 7 puentes y 4 pontones, con una inversión de 159.700.000 nuevos soles. De dicho monto de inversión corresponden a Pasco 88 millones de nuevos soles a través de Provías Nacional. Estos puentes y pontones están ubicados en los departamentos de Pasco y Junín, beneficiando directamente a más de 55.000 habitantes. 3.3. Carretera Ollón-Ambo, 153.7 kilómetros en total. En el ejercicio 2013, segundo semestre, se culminará el estudio definitivo del proyecto de mejoramiento de la carretera Ollón-Ambo, con una longitud total de 153.7 kilómetros, de los cuales 88 kilómetros pertenecen a Pasco, con un monto de inversión de 732 millones de nuevos soles, de los cuales corresponde a Pasco 420 millones de nuevos soles, a través de Provías Nacional. Esta carretera integra los departamentos de Pasco, Huánuco y Lima, beneficiando directamente a 93.000 habitantes. 3.4. Puentes, Yunkulmas, Puellas y Chivis, 105 metros. En el ejercicio 2013, segundo trimestre, se iniciará la construcción del puente Yunkulmas, con una inversión de 5 millones de nuevos soles, a través de Provías Nacional. En el mes de enero de 2013, se iniciarán las obras de construcción de los puentes Puellas y Chivis, con un monto de inversión de 8 millones de nuevos soles. Estos puentes están ubicados en la provincia de Oxapampa. 3.5. Corredor Vial, Guaura, Sayán, Churín, Ollón, Yanahuanca, Ambo, Río Seco, División Sayán, 80.2 kilómetros en total en Pasco. En el ejercicio 2013, se continuarán los trabajos de conservación por niveles de servicio del corredor vial, a través del mantenimiento rutinario y atención de emergencias viales. El proyecto tiene un monto de inversión de 67.700.000 nuevos soles, de los cuales corresponden a Pasco, 6.140.000 nuevos soles, aproximadamente, a través de Proyecto Perú, con la finalidad de mantener la transitabilidad de la vía y atención de emergencias hasta el periodo del año 2015. Este corredor vial integra Pasco, Lima y Huánuco. 3.6. Corredor Vial Marginal de la Selva, Tramo Puente Reiter, Empalme P-22A, Puente Paucartambo, Villarrica, Puerto Bermúdez, Bonjumbol, Puente Paucartambo, Oxapampa, con un total de 184 kilómetros en Pasco. En el ejercicio 2013, se continuarán los trabajos de conservación por niveles de servicio del corredor vial, a través del mantenimiento rutinario y atención de emergencias viales. El proyecto tiene un monto de inversión total de alrededor de 204.300.000 nuevos soles, de los cuales corresponden a Pasco, 93.860.000 nuevos soles, a través de Proyecto Perú. Esto con la finalidad de mantener la transitabilidad de la vía y atención de emergencias hasta el periodo del año 2015. Este corredor vial integra Pasco, Junín, Ucayali y Huánuco. 3.7. Corredor La Oroya, Chicrín, Huánuco, Tingo María, División Tocache, Empalme, PE-5N. 82.8 kilómetros en total en Pasco. En noviembre del 2012, se culminó el contrato de conservación por niveles de servicio, que mandó una inversión total de 121.600.000 nuevos soles, de los cuales 10.600.000 nuevos soles corresponden a Pasco. Actualmente, el tramo División Cerro de Pasco, Tingo María, se encuentra en conservación a cargo de Provías Nacional, y se ha previsto en el año 2013 convocar un nuevo contrato de conservación. 3.8. Corredor vial, Puente Rancho, Empalme, PE-18A, Panao, Chagya, Puente Codo, Oxapampa, Pozuzo, Codo del Pozuzo, Puerto Inca, Empalme, PE-5N, 332 kilómetros, cubre Pasco y Huánuco, siendo 93 kilómetros los que pertenecen a Pasco. En el ejercicio 2013, cuarto trimestre, se iniciarán los trabajos de conservación por niveles de servicio del corredor vial, que tendrá pavimento básico. A través del mantenimiento rutinario, atención de emergencias viales, el proyecto tiene un monto de inversión de 197.900.000 nuevos soles, de los cuales corresponden a Pasco 56 millones de nuevos soles, a través de Proyecto Perú, con la finalidad de mantener la transitabilidad de la vía y atención de emergencias hasta el periodo 2015. Este corredor vial integra Pasco y Huánuco. 3.9, carretera departamental Pasco-Salcachupán, 42.1 kilómetros. En el mes de marzo del año 2012, el gobierno regional, con el cofinanciamiento de provías descentralizado, hasta un 50%, inició la rehabilitación a nivel de afirmado del camino departamental Pasco-Salcachupán, con una inversión total de 7.590.000 nuevos soles. Se estima su culminación en el mes de mayo del año 2013. 3.10, plan vial regional de Pasco. En el ejercicio 2013, primer trimestre, con asistencia técnica del sector transportes y de provías descentralizado, se iniciará la revisión del plan vial regional, que incorporará el nuevo enfoque de competitividad y productividad, que en la actualidad se viene aplicando para los planes viales nacionales. Punto 4. Salud.